Y hoy estamos aquí haciendo la entrega de estos actos administrativos que tienen que ver con el cambio de agrupamiento, un reclamo, una demanda de hace muchos años de trabajadores y trabajadoras, que con un gran trabajo que ha hecho la Secretaría No Docente de la UNLAR, todo el equipo, hoy podemos hacerle esta entrega. Y bueno, también toda la evaluación favorable de quienes han rendido, los 72 trabajadores y trabajadoras que han llevado adelante el proceso de evaluación en el hospital universitario, el trabajo, el reconocimiento del premio UNLAR a quienes han apoyado y han acompañado toda la tarea y el trabajo que se ha desarrollado y se sigue desarrollando en el hospital universitario Virgen María de Fátima. Así que bueno, un gran año con grandes complicaciones, con muchas adversidades, pero con un gran compromiso de gran parte de la comunidad universitaria. Estoy muy feliz hoy 23 de diciembre con tantas emociones, tantas buenas noticias para el estamento, pero bueno, hay que seguir trabajando. Mi saludo a todos los no docentes que nos han acompañado con el trabajo por Zoom el día a día. Hoy hemos cumplido la segunda premisa del programa Profan, que fue el lanzamiento el 29 de octubre y fue el cambio de agrupamiento de los compañeros no docentes que hace más de 7, 10 años y más estaban en otro agrupamiento, mantenimiento de servicios generales y hoy ya son de agrupamiento administrativo. Así que reivindicamos sus derechos y están felices de la vida porque hace años que vienen haciendo esta tarea. Porque la tercera premisa del Profan fue el pase a planta permanente de los compañeros no docentes del hospital, que son 72. Hoy le puedo decir que se queden tranquilos, ya lo anunció el rector. La profe terminó de evaluar todas las evaluaciones, los exámenes, perdón. Dice que ha sido muy bueno el nivel, tanto evaluativo. Así que feliz de la vida, le informamos a los compañeros por este medio de que ellos también son nuestra planta permanente. En total ya van 111 en lo que va del año, en lo que va del 18 de septiembre que asumimos que pudimos hacer estos exámenes. Y ellas son planta permanente. Falta el acto administrativo que lo dejaremos para el año que viene cuando regresemos de las vacaciones. ¡Gracias!